Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, continuamos en CVS. Bueno, continuamos, pero estamos en un diferente CVS. Se escribieron el video de la primera compra de hoy. Les comenté que posiblemente me vine yo a otros CVS porque estaba buscando vitaminas y productos de Revlon. Pues, ¿qué creen? Por aquí tampoco encontré los productos que necesito. Para los cupones Bogo de Revlon hay productos específicos que califican para los cupones. Aquí no hay las sombras, no hay los labiales. Así que ni modos, ya me perdí la oferta esta semana y lastimosamente envié los cupones a la tarjeta. Y estoy buscando vitaminas de Vita Fusion para poder aprovechar la oferta de Casa 30 recibe 10 y poder utilizar cupones digitales, pero tampoco encontré. Así que por aquí nos echamos otra comprita. Primera oferta que vamos a realizar de una vez comenzamos va a ser en los productos de Neutrogena. Esta semana tenemos una oferta en selectos productos de Neutrogena. Incluye lociones de manos, productos de cuidado facial, productos para el cuerpo. Están en promoción de compra 2, recibe 4 dólares en Extra Bucks o compra 3, recibe 7 dólares en Extra Bucks. Por aquí vamos a aprovechar la oferta con estos jabones de barra, que son los Neutrogena The Transparent Facial Bar. Se ven así. Tienen precio regular aquí de $2.69, así que vamos a comprar 3 productos. Por 3 productos es un costo de 8 dólares y 7 centavos. No tenemos cupones del fabricante, así que no vamos a utilizar ningún cupón. Vamos a pagar 8 dólares y 7 centavos. Nos regresan 7 dólares en Extra Bucks por comprar 3 productos. Haciendo el costo final por los 3, 1 dólar y 7 centavos. O tan solo 36 centavos por cada uno, que es buen precio. Y buena oferta para agregar si tienen un cupón de gasta o un cupón de porcentaje. Bueno, estos productos están bajo llave, así que en un momento los vamos a pedir. Vamos a continuar con la siguiente oferta. Lastimosamente por aquí muchos productos están bajo llave. Así son todos los CVS en New York. Déjenme saber qué tal en sus estados. Pero bueno, siguiente oferta va a ser en productos de Crest, Oral-B, Glide. Tenemos una oferta de gasta $10. Recibe $5 en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. En esta oferta hay cepillos dentales, pastas dentales. Así que por aquí vamos a agregar este Crest 3DY que tiene precio regular de $5.49. Y para completar los $10 vamos a agregar este cepillo dental, que es el Oral-B Sansy Soft, que tiene precio regular de $4.79. Una vez más, lastimosamente los productos están bajo llave, así que no les puedo mostrar hasta que me los den o pague yo. Pero serían $5.49 más $4.79 por los dos productos es un costo de $10.28. Para estos productos tenemos cupones digitales en la aplicación de CVS. Tenemos uno de $2 en la compra de una pasta dental Crest y uno de $2 en una pasta dental de Oral-B. Un descuento de $4. Después de cupones toca pagar $6.28. Nos regresan $5 en Extra Bucks por gastar $10, haciendo el costo final $1.28 o tan solo $0.64 por cada uno. Esta oferta les puede quedar completamente gratis y con ganancia si es que ustedes aún tienen el reembolso para los productos de Oral-B. Yo ya lo redimí la semana pasada, pero por ahí les quiero dejar saber por si acaso ustedes aún lo tienen en su cuenta de Ibota. Bueno, por aquí nos damos la vuelta. Siguiente oferta que vamos a aprovechar va a ser en jabones de mano. Esta semana tenemos selectos productos de Dial. Dial incluye body wash, barra de jabón y los jabones de manos. Están con presión especial a compra. Uno lleva el segundo a 40% de descuento. Aparte compra dos, recibe $3 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Yo voy a aprovechar estos por aquí que son los Dial Complete Foaming Hand Wash. A mis niños les encanta la espuma. Así que nos llevamos dos. Uno sale a precio regular a $4.19. Uno a 40% de descuento. A $2.51. Por los dos productos es un costo de $6.70. No hay cupones del fabricante, así que vamos a pagar $6.70. Nos regresan $3 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos jabones $3.70. O tan solo como $1.85 por cada uno. Nos vamos a llevar estos dos. Finalmente unos productos que sí podemos echar al carrito. Y de ahí vamos a agregar una oferta más. Que van a ser productos femeninos. Esta semana tenemos selectos productos. Ahí están componiendo productos. Así que de una vez les empiezo a explicar la oferta. Los siguientes productos van a ser en cuidado femenino. No les pude grabar ahí porque está el muchacho componiendo los productos de cuidado femenino y cuidado de adulto. Así que ya saben, no hay que incomodar a los empleados porque están haciendo su trabajo. Pero esta semana tenemos selectos productos de Stay Free, Care Free. Con el precio en especial a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. A parte gasta $12, recibe $3 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Así que aquí esos productos tienen precio regular de $8.99. Uno sale a precio regular a $8.99. El segundo a mitad de precio a $4.49. Por los dos productos es un costo de $13.48. Disculpen si se escucha que estoy gritando. Pero en esta tienda la música está súper alta. Y no quiero tener problemas con YouTube. Así que $13.48 por los dos. Lastimosamente ahorita no tenemos cupones del fabricante. Así que vamos a pagar $13.48. Nos regresan $3 en Extra Bucks por gastar $12. Haciendo el costo final $10.48. Que no es tan buen precio. Pero vamos a revisar la aplicación de iBota. Pues tenemos reembolso de $2 para los Stay Free. Límite de dos por recibo. Así que estamos comprando dos productos. iBota nos va a regresar $4. Haciendo el costo final $6.48. O tan solo $3.24 por producto. Que no es tan mal precio. Y me gusta porque me encantan las toallas nocturnas. Y a veces es difícil cuponearlas o encontrar los productos morados por aquí. Así que voy a aprovechar que esta vez sí encontré de la marca de Stay Free. Ahora yo voy a utilizar un cupón que requiere la compra de $40. Así que me hacen falta un dólar y centavos. Lo que voy a hacer es que voy a agregar este producto por aquí. Que son los ChapStick Let's Celebrate. Estos son productos navideños. Así que están al 75% de descuento. Al momento ya revisé el precio. Está a $1.45. Que es buen precio para cuatro bálsamos de la marca de ChapStick. Así que lo vamos a agregar a la compra. Dejen voy a juntar los productos. Voy a pedir los demás productos que están bajo llave. Y en un momento les explico toda la compra. Ok mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Un total de 10 productos. Dos Style. Un Crest. Un Oral-B. Un paquete de ChapSticks. Tres Neutrogena. Y dos Stay Free. Por los 10 productos es un costo de $39.98. Cupones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar cupón digital de 2 en Crest. Cupón digital de 2 en Oral-B. Esos son los únicos cupones del fabricante. Y voy a agregar un cupón de $4 de descuento. En la compra de $40. Que se me imprimió y me recibo la semana pasada. Pero no había utilizado aún. Ya que el domingo se me imprimió un cupón de $10.70. Así que mejor utilicé ese cupón. Entonces después de dos cupones del fabricante. Y un cupón de descuento. Un descuento de $8. Me toca pagar $31.98. Vamos a recibir $5 en Extra Bucks por la oferta de Crest. $7 por la oferta de Neutrogena. $3 por Stay Free. Y $3 por Dial. En total vamos a recibir $18 en Extra Bucks. Bajando el costo a $13.98. Pero recuerden que vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota. Para recibir $4 por los productos de Stay Free. Haciendo el costo final por los 10 productos $9.98. O tan solo como $1 por cada producto. Que no se me hace nada mal. Ya que llevamos productos femeninos. Incluso hasta jabones de manos. Y nosotros también usamos mucho los balsamos. Así que definitivamente hay productos que vamos a estar utilizando enseguida. Así que vámonos a pagar. Ya envié todos mis cupones a la tarjeta. Ya envié los Extra Bucks. Así que vámonos a pagar. Y en un momento les muestro también el recibo. ¡Suscríbete al ¡Suscríbete al canal! ¡Place tu item en la bagging área! Podemos tener que hacer clic en cintura porque esta Microsoft no nos aportan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Scan, 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 scan coupon now. Touch the continue button if finished. Scan coupon now. Touch the... Your total is three. Terminamos la compra de hoy. Todo nos fue muy bien. Por aquí les muestro el recibo. Tenemos un total de 10 productos. Tenemos los chapstick a 1.45. Dial, dial, stay free, stay free. Neutrogena, 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 Oral-B y Crest. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de 2 en Oral-B. Cupón digital de 2 en Crest. El cupón de 4 en 40 extra bucks que utilicé para la compra de hoy. Un subtotal de 1.79. Pero recibimos 3 dólares por la oferta de los Stay Free. 3 dólares por la oferta de Dial. 5 por la oferta de Crest Oral-B. Y finalmente 10 por la oferta de Neutrogena. Ya tan solo falta subir el recibo a la aplicación de Ibota para recibir nuestros 4 dólares. Así que espero que esta compra les ayude para sus ofertas, a planear sus compras. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.